lo que mi gente muy buenos días para el self report para hoy 18 de febrero del 2023 6.6 a 9 segundos fuerza del noreste 7.2 a 9 segundos fuerzas del norte no este y esta lecturita que vemos aquí que nos tiene una n antes de la n e nos indica que está entrando una fuerza del norte qué quiere decir esto que tendremos bastante fuerza en el mar porque como ustedes ya saben como ustedes ya saben cuando tenemos fuerza del norte esta es la fuerza que más impacta nuestro litoral norte y que más influencia tiene en nuestro litoral norte esta y la fuerza del oeste son las más fuertes qué quiere decir esto que hoy vamos a tener otra vez bastante oleaje tenemos esa boya marcando los 7.2 pies a 9 segundos el los segundos no es tan favorable a pesar de qué bajo un poco el mar los vientos también bajaron un poco pero aún se mantiene en una dirección que no es buena para la práctica del ser fin ahora mismo estuvieron soplando del noreste básicamente toda la noche este noreste este este noreste 13.6 hasta 17 en 12 21 nudos pero ahora en la mañana estamos viendo que esa boya está marcando vientos del sureste y este sureste a mi entender las condiciones van a estar mejorando durante el día de hoy y quizás hasta en algún momento podramos tener algunas lectura de hasta 10 segundos todo en el día de hoy verdad el mar siempre es impredecible tendríamos que estar pendiente verdad a lo que pasa y puede que esté cambiando hay días que amanece malo y de repente cambiar los vientos y se torna bueno el oleaje así que hoy quizás puede ser un día de eso no me atrevería anticiparlo pero habría que estar bien pendiente ya que tenemos fuerza del norte eso es bastante fuerza y tenemos el oleaje entre 6.6 pies 7 pies con segundos casi altos o sea casi ya estamos llegando a los 10 segundos y con los vientos cambiando pues podría ser que veamos una mejoría en las condiciones habríamos que estar habría que estar observando el mar durante el día de hoy para hacer fiar hoy en estos momentos con esos vientos como están ahora mismo los tubos en manatí lugares también como el rincón ahí es donde encontraríamos el mejor oleaje o como quien dice las mejores condiciones quizás ahora en este momento el mar más limpio durante el día no podemos descartar que tengamos oleaje bueno en el área de arecibo pero por supuesto pues habría que estar observando así que nada mi gente esto es así esto a veces no es muy fácil predecir lo que va a estar pasando en el mar y muchas veces nos toma es cuestión de tener mucha paciencia y seguir observando a veces no amanece bueno y durante el día se torna bueno así que nada cuestión de seguir mirando el mar a las personas que están disfrutando en las competencias en los almendros en camuy mucho éxito y que disfruten su día y que ahora se pongan las condiciones ideales así que nada mi gente se fue mis surf report para el día de hoy culo 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 culo